En el año 2022, va a haber muchas más personas en clase media que pobres, lo cual es un giro y un cambio fundamental a nivel mundial. En 2015, luego de 300 años, el número de consumidores asiáticas de clase media va a ser igual a la América del Norte y de Europa. Pero pongo mucho énfasis en esto, porque es hacia dónde debemos mirar y qué es lo que ya está pasando en el mundo, que pasa desapercibido a veces porque en el día a día no lo damos cuenta. Y el aumento anual a partir de esa fecha va a ser que cada año 70 millones de personas se suben a la zona urbana. ¿Por qué le pongo énfasis a esto? Porque lo que viene en la expansión global del consumo privado está concentrado. La clase media va a explicar el 54% mundial que está en el Asia Pacífico y 42% del gasto del consumo mundial de la clase media va a provenir. Tiene su punto de explicación en Asia Pacífica. Ustedes tienen la tasa de crecimiento prevista en el 2021 del consumo privado per cápita donde Asia Emergencia tiene un ritmo de crecimiento impresionante de 222%. Por cierto, eso no quiere decir que los países de desarrollo no sean relevantes, porque a pesar de ello, en términos per cápita, el consumo privado va a llegar en 2021 a un poco más de 6.000 dólares por persona y en los países desarrollados va a estar sustancialmente por arriba, mayor en 38.000. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Ya tengo mi tarjetita. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué resulta de un análisis rápido, por cierto, por ahora, en ganas del tiempo, de la crisis y del análisis de lo que se viene? Nosotros creemos en el Instituto, en la Cámara, que se ratifica el rumbo que el Perú está siguiendo. Son más de dos décadas que hemos escogido un rumbo aceptado, falta mucho por hacer por cierto. Destaco en primer lugar los fundamentos macroeconómicos. El Perú lleva más de dos décadas respetando los fundamentos macroeconómicos. Sensata política humanitaria, sensata política fiscal. Autonomía del Banco Central, equipos económicos sólidos que manejan las cuentas fiscales. Esto es un patrimonio nacional. Lo califico como tal porque es el gran requisito para aspirar a seguir creciendo a tasas altas y sostenidas. No es lo único, por cierto. Hemos visto a través de la presentación, que lo vamos a ver sin duda en la que viene, el elemento clave, explica en gran medida el problema de Europa y de los Estados Unidos, es el tamaño del Estado. Es lo que se le dedica al Estado de bienestar y cómo se concibe la presencia del sector público. Siempre menciono a los tres E presentes. Le vamos a buscar un Estado eficiente, que haga mucho más con los recursos que tiene, eficaz, que cumpla sus objetivos y, por cierto, equitativo. Además de ello, queda demostrado con cifras a nivel mundial y con un sinnúmero de estudios. Funcionarios del Banco Interamericano y del Banco Mundial lo han demostrado y la economía social del mercado es el sistema más adecuado y que hay que buscar consolidar. En el caso del Perú en particular, dar la independencia, eliminar las barreras que permanentemente tienen los agentes económicos, la estabilidad jurídica es clave. Ahora, obviamente, lo que ha sucedido en Argentina violenta lo que es una economía de mercado. Esta ley jurídica en respecto a los contratos es fundamental en una economía de mercado. Los derechos de propiedad igual, hay que consolidar la economía de mercado. Cuarto elemento, tercer elemento, la apertura comercial. Hemos visto lo que significa lo acertado que ha estado el Perú y hay que continuar con ello. Es necesario profundizarlo con un huevo especial en la zona asiática. Y por último, pero no por ello menos importante, la productividad. Una agenda económica que permanentemente busque incrementar la productividad. Eso significa, en palabras más conocidas por ustedes, Michael Porter ha venido varias veces al Perú y habla de competitividad. Quiero ser un poco más riguroso y decir que lo que interesa como economistas es aumentar la productividad. Eso debe ser una política de Estado. ¿Por qué una política de Estado? No es un tema del gobierno de turno. Debe ser de muchos gobiernos de manera permanente. Hay que preparar una agenda, se mencionaba en la introducción al evento, el rol que juegan las entidades públicas y en ello, pero el sector privado no se escapa. El incremento de la productividad, con esto termino, es un reto. Hay que apostar por ello, tanto el sector público como el sector privado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.